Chicos, grabo con Exidas en gameplay. Chicos, grabo con Exidas, chicos. ¡Hey! Muy buenas a todos, soy Walid y estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con Exidas en una partida, la verdad, estoy con mucha emoción. Estoy con mucha emoción. Estoy grabando a 1080, estoy con mi compañero Rodeo. Saluda, compañero Rodrigo. Saluda a todos. A la fe, compañero. Oh, voy a saludar a Exidas, güey. ¿Lo rochamos? ¿No está al lado tuyo? Rodrigo. Rodrigo es un youtuber más pequeño que conocido en la comunidad de YouTube. La verdad es que es muy buena persona, por eso voy a acercar a grabar con él, para que pueda chuparme sus. La verdad que sí. Vale. Oh, voy, vamos a... a Grundexidas. Estoy aquí a... por... 300... solders. Mira qué carajos son solders. Pero bueno. Hoy tú les encantaste de construirlo, ¿no? Ahí vale. Vamos a Walid, que te caen. ¡Hala! ¡No, no, no, no! En esta partida no, chicos. La verdad que estoy con este... ¡Vente, Walid, vente rápido! Vente, pero estoy acá al lado tuyo. Oh, ¿dónde estás? Estoy a tu derecha, aquí. No tengo bloques, no tengo bloques. Te caen, te caen, te caen, te caen. No tengo bloques, no tengo bloques. Vente, vente. Oh, ya mataron a Exidas, chicos. Ya mataron a Exidas. ¡Pucha! Mataron a Exidas, pinche noob. Encima que hace Jitterclick el mamón ese. ¡Qué asco, la verdad! Mira cómo me ha reactivado este tipo y Exidas no puede ganar. ¡Pucha! Oh, chicos, la verdad que por eso no se suscriban a Exidas. Se me acaban dando el PvP todavía. No lo crean nunca en lo que dicen, no lo crean. ¡Uy, es Hacker! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, pero yo me lo... le metí un combo de 8, güey, ¿no? Le meto combo de 8 a Hacker y me encuentro con Exidas. ¡Oh, basura! ¡Tadal! Oiga, o ponte acá y te tiras el Hacker y tú lo botas, ¿ok? Pero haz un puente acá, haz un puente acá, para que te tire y lo botas por detrás, güey. Haz un puente acá y te tiro por detrás, te digo. ¡Oh, no viene por detrás, güey! ¡Nos caen por detrás! ¡Vaya, vay, vay! ¡Hala, vamos! Creo que os han activado los Hacker recién. ¡Los Hacker! ¡Los Hacker! ¡Los Hacker! ¡Los Hacker! ¡Los Hacker! ¡Tú cubran! ¡Tú cubran! ¡Oh, le cajeron por detrás! ¡Hala, acá también hay un Hacker, güey! ¡Acá también hay un Hacker! Ya valió Bertas, ya valió Bertas, boli, valió Bertas la vida Uy, la concha, tío, de verdad Boli, yo creo que nos vamos... Oye, qué hacemos, qué hacemos, es que nos van a ir por atrás el otro hacker Yo no estoy largo, yo no estoy largo Hay que... Sal, 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 sal Hala, Bertas Me la ju... Hala, hala, hala Un canal, me voy arriba Me voy arriba, me voy arriba Corre, corre, corre Tengo miedo, no voy a confiar No voy a confiar Hala, hala, hala Dale, logitea, logitea, logitea full Oh, GG, GG GG, buena, buena, buena Coge sus cosas, coge sus cosas, corre, corre, te cae el otro Corre, coge sus cosas, ponte el casco, ponte el casco Ese que está bajo tuyo, también es hacker Está bajo, está bajo Hace un what the drop y... Ah, pues no lo puedes botar No sé, pero... Eh... Es hacker, te dije Ya, yo que tú me... me mato Nada, mentira Ya, ya valió Bertas Ya... no, no Ah, no Chicos, por eso no confié en Exidas Ese es un youtuber noob Que abandona el pepe, la verdad, nada, mentira Dale... Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no WTF O que chuch Oh, que chuch ¿Dónde... donde está? Oh, WTF Chito Santito chicos, Chito Santito es un asco chicos, Chito Santito es un asco, la verdad que yo llego Muy buenas a todos, ¿cómo están chicos? Saludos muy bien, soy mi nuevo gameplay, Sam Walir, KDP, OFAD, sexo, porno, desnutrición, niños, muertos, más Bueno chicos, bienvenidos a mi nuevo gameplay, Rodrigo está aquí acompañándome Es un pequeño youtuber de 400 suscriptores, saludenos, denle mucho amor a sus videos Subepads, seguidos, y también porno en Minecraft, saludo Rodrigo, saludo, 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 bueno de verdad que Rodrigo no habla mucho, es algo tonto, es muy buena persona, no habla mucho, por eso no tiene suscriptores, tiene que hablar mucho para hacer YouTube, tiene que seguir hablando, te voy a dar una segunda oportunidad para que puedas dar tu saludo, Rodrigo saluda, Bueno, la verdad que tampoco no puede hablar, no es muy rápido, no tiene mucha actividad verbal, por eso está así como está, chicos, claro, pero, oh wey, ya estoy en tu isla, ¿dónde estás? La otra isla, no estaba ahí, ¿dónde estamos? ¿Has subido ya donde ya sabes pasar el cañón? Soy yo, soy yo Hacemos el cañón, vente, 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 ¿tienes jugo de agua? Tienes jugo de agua No, tengo jugo de agua, nomás What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿O te quemas? Diez Ah, yo no tengo, ¿tú te vas para mí? Nel, no tengo, no tengo ¿En serio? ¿Qué haces hoy? Poniendo P Vale, vale, vale Oh ya, estoy bien pinche loco hoy día Estoy bien pinche loco Claro Vale, wey, voy a poner la resta Oh, tu resta en canarias, chicos, tu resta en... Oh, nos llega, nos llega, nos llega, nos llega O sea, activa, activa el cañón, activa el pinche cañón, activa el pinche cañón Es fast bridge, hace fast bridge, hace fast bridge Lo has visto, hace fast bridge, como tú, es tu causa Ese es de los míos, chavalada Suave, suave, ponte, no tengo jugo de agua, wey Vale, vale, vale Dale Puta Bueno, bueno, bueno ¿Hacemos desde tu isla o desde el negro? ¿Estás listo para esta grabación, Rodrigo? ¿Estás listo para esta grabación? Claro, bien ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para crecer? ¿Estás listo para crecer indudablemente? ¡Nen! No está listo, bueno ¡Hey, muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un directo con Rodrigo157, estoy en mi canal Rodrigo es un youtuber Yo digo, saluda, por favor, Rodrigo, Rodrigo, tienes que saludar Hola, paquitas Bueno, Rodrigo, la verdad que Rodrigo no habla mucho, es un poco callado Por eso está así en YouTube Este, Rodrigo, ¿puedes abrir un ratito más, por favor? ¿Tiene el cubo de agua? No tengo cubo de agua, pues soy cañón No tengo nada No elegía ni siquiera esa hueá ¿Tienes arma? Puta No No Oh, Gil Vete a pecocho, mal Obviamente, vente, vente, esa tipa se va a tener cubo de agua para nosotros dos Paso, paso, fío ¿Quieres que te reactivale la cara? Oh, Gil Vale Vaya mierda, los chicos nos bombespaunean Dale, dale, bolín, ponte ahí, yo ya te voy a impulsar Me vale, verga Dale, dale Habla bien, que buena Es un niño Oh, no, toda la cara le ha saltado Y, vale, vale Mira chicos, yo con mis botas de diamante, solo tengo botas nomás, porque volví a ser un pinche boviste El va full, pero yo voy como Oh, ¿qué ha pasado? Me glitché Puta Oh, salte y me quedé en el aire raro, no vale, puta madre No mames No mames, que ladrón No mames, no mames Oh, matalo, matalo No, no... Oh, te cae otro, el click at El click at Display click at Ala, 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 ala... Al, ala Al click at Al, ala, ala, ala... Al, ala, ala, ala... Al, ala, 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 ala... ¿Cómo? ¿Cáll? Oye, no he puesto el cañón, eh. ¿En serio? Puta, la caga, Rodrigo. La caga, Soji. Tú deberías poner pena. Ya me lo puse, ya. No va a alcanzar. ¿Por qué alcanzo? Cállate. No va a alcanzar. Larry y Duxo lo hicieron y no llegaron. ¿Cómo? Cállate. Que Daddy y Duxo. Daddy y Duxo. En la comunidad de Minecraft RPG. De los pingueros está realmente suficientemente. La verdad es que... Duxo no, es muy noob. ¿Dónde estás? Habla bien, Sharen. Ya está. Se muere. ¿Has ido porque está en medio de nosotros? Sí, 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 ya está. Pero construyeme el puente. No tengo bloque. Estoy que pico acá, porquería. Yo no me junto con pobretones, chicos. Yo no me junto con pobretones, chicos. Oh, no, 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 no. Yo era el delante de Hill. Aquí te ríes. ¿Qué es esto, chicos? ¿Era hacker? Sí, era hacker. Está mal. Por razón me pegaba puro crítica. ¿Dónde estás? Ahí rompe el vidrio. Acá, mira. Vamos a ponerla al bomber, la bomber. Pues cuál es la bomber, es el bomber. La bomber. ¿Has visto que hay una espada muy buena con el Sharna Sinopat? Llaman la... la... no sé cómo se llama. No sé, no tiene nombre. Sí, tenía nombre, bueno, tenía nombre. La vieja confiable. La vieja, atractible y confiable, atractosa. Oye, ¿tienes cubo de agua? Nel, 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 perro, Nel. No tengo cubo de... ¿En serio? Cuidado, cuidado, Nel, perro. Nel, 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 Nel. Si crees que yo te miento, te digo, ¿tú crees que yo te miento? Dime la verdad, si crees que yo te miento, me llegas al pincho si crees que yo te miento, chicos. Yo creo que tú me mienes, la verdad. Vale, ¿a dónde estás? Tengo miedo. Pinchin. Flipo, la verdad, chavala, flipo. No, no lo nước. Oh, no, ya no lo fué el bolo. Oi, oio, oio, oyo, oio, oye. cell acho chavala will ir r asura. Uw. o hello sube es la perra. Esto es por pinche noo. No, mentira. Chavala ya saben, es donde te suscribirse en el canal de Rodrigo quince,� a la hora. Te ganaron Rodrigo, te ganaron, te ganaron. ¿Qué? ¿Pero llegó el tipo? Si llegó ¡Hala! Dios mío, que cañón Que es esta mierda Oye, 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 ¿qué suena? Ope, no tengo cubo de agua ¿Qué hago? Ahora, ahora Hola Jalamos nomás